Échale mi Roger, díese así, échale Vine desde muy lejos Solo para decirte Que la promesa aquella que yo te hice Que ya no existe Dije regresarías Al cabo de algún tiempo Pero en aquellas tierras Tuve un amor Y ahora me arrepiento No quisiera que llores Por lo que estoy diciendo A mí me abandonaron Fue mi castigo Y más me merezco Mañana que amanezca Y ya no estaré presente Solo vine a pedirte Que me perdones Y a despedirme Oh, 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 oh Las cartas que escribiste Nunca las contestaba El remordimiento Que yo sentía Pues te engañaba Y no quisiera que llores Por lo que estoy diciendo A mí me abandonaron A mí me abandonaron Fue mi castigo Y hoy, oh, 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 oh Mañana que amanezca Ya no estaré presente Solo vine a pedirte Que me perdones Y a despedirme Ahí está el señor Beto Lozano